Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 mamá, la llanta, mira. Nat, ¿qué es? Nat. Agárrate bien, mamá. Despacio, para que no se vayan a marear o sentir después incómodos. Es nomás para divertirse un ratito. Parala para que se siente bien, para que se siente como está el niño. Sí, ajá, sí es que así. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Foto loco. Espérense, pues que se me caiga el crack, perro. Espérense, pues que se me cayó el crack. Se me cayó el crack, hijo de mami. ¿Tienes miedo, mami? ¿No te vas a reír? Si tienes miedo, ya no. Ok, ya no le me sonar. No, a mí no me engañas. Si no te estás riendo, es porque... ¿Tienes miedo? Ajá, o mínimo una sonrisa falsa con miedo. No, sí, sí, tienes miedo. A mí no me engañas. Es que tu hermanito tiene miedo. Por eso, ya sé, se le nota en la risita falsa que tiene. Úsame de poste, dale duro. Te voy a estirar. ¿A mí? No, pero tú cómo vas a moverlo que tú. Son 252 libras las que tienes que mover. ¿Cómo las vas a mover? ¿Tú me quieres venir a estirar? Ay, está frío. Está frío, ya no. Vamos a otro. Está frío. Papá, yo quiero ir a este. ¿Ves, pues? Te golpeaste, ¿verdad? Alejandro, no, eso no es suyo. Déjalo ahí. Está sucio. Pedro, te puedes marear, mi amor. La tienda. ¿Qué vende este niño aquí? ¿Qué vende, señorita? Cocas. Cocas, eh. Ok, voy a traer dinero para comprar. Sí, así ha de ser para que no se caiga así. Pero según él está divirtiendo. Y tú te ríes de semejantes palabras, vos sos la responsable de que estos niños aprendan malas palabras cuando yo no estoy en casa. Claro que sí, que cosas que yo no voy a trabajar y cuando llego escucho estas palabras de estos niños. Ah, pero vas a ver. Y yo un perrito peludo. Aquí estoy, mi amor. No lo estoy tocando. No lo estoy tocando. No lo estoy tocando. ¿Quieren que lo pare? Ok, ya lo voy a parar, ya lo voy a parar. Ya lo paré, ya. ¿Ustedes qué sienten que voy, qué? Espérate, espérate. Espérate, hay más niños esperando. ¿Para qué quieres? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. 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 Mira, tú. No hay anuve. No puede subir aquí de la subidita Me tiene miedo el perro de la niña Mira como le hace fresita No puede subir aquí de la subidita Oh, así se le prendió la llanta de atrás una Si ves, una está en el aire Por eso es que se le cae Es la otra, no, es el pelazo Si, pobrecito ¿Puedo ir a ayudarte? Si quieres, ve De mi Ok 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 Claro, es mejor dos pequeñas que una grandota No, una pequeña y una mediana Oh, perfecto, perfecto, lindo Yo compré siete a los niños Mmm, vamos ¿Quieres ir a la casa a tu mamá o vamos por los niños de la vida? No, primero no te lo miren A ver, ojalá no me vaya a tapar No, no, yo no tengo niña A mí me gusta cuando le ponen una cosa roja ¿Sí la traen? No me tocó Como dijo el hijo de la Cristiana Bueno, a ver, no Yo no la tomo con un limón Así que lo estafó ese hombre que se denuncia que vende mango por TikTok No, no lo estafó Pues usted fue a 47 minutos de aquí y le dijo Oh, eso era el mes pasado, ahorita ya no hay nada No, se acabó ¿Lo agarraste? No No, pero dejá que hay más para cortar No lo puede cortar, dale duerme ¿Me agarraste o no agarraste? ¿Qué es eso? En este pan ¿Me gustó? Me gusta que tengan estas cosas largas ¿Me voy a traerle un pan? ¿Sí? ¿Sabes lo van a cortar? ¿De aquí y hasta dónde? Ahí Deja probar el pan a ver No, no está tan bueno el pan Es que quizás lo hicieron de ayer Porque ayer ya estaban agarrando órdenes ¿Hasta dónde? ¿Aquí? Ya no, cortate el pedo, Miguel ¿Sobre este pedo que eres? Sí ¿Te lo comés? No, yo no, yo no más lo puedo partir Yo no quería pan, yo por lo que te dije Este es el tuyo Ok Ok A ver No me voy a pasar el pan de gusto ¿Qué? ¿Quieres decirle un pebito adentro? A ver si le voy a ayudar al chucho No, hombre ¿A quién? ¿Cordon? Aquí, agarraste Este es el chucho Agarraste ¿A poco quizás se lo venía uno? ¿Solo uno? Eso es chistoso, no, tiene que partilo como es Ajá, sí, venga Robert, partilo ¿Ya cortó ya? ¿Ya cortó? ¿Le puedo que te voy a cortar? Para mí es que es la panadería, solo le ponen uno ¿Uno? Ah, pues yo lo voy a cortar Y mira, ponen uno Una rosca chiquita en caja de grande Aquí te hay que quitarle la Solo uno, trae, hombre Aquí no está Aquí tampoco Mete el mismo de vuelta en otro lado Ajá, equivocalo, tiene que estar por ahí ¿Es que es mi? Oh, gracias Ya, Lila, no, no, no Porque lo mío se va a cortar Ya, tranquilo Yo creo que le he mordido la cabeza Yo tampoco Tranquilo, con el bebé Este, este ¿Qué tal los dos? Ajá No hablan dos aquí, los dos No está corto Tiene que dar otra No, prueba Ya está cortada Y por qué no preguntaste a Dios ¿A qué onda? Dios mío No, cuando te dan los niños Te cortan acá Aquí tienes que estar Sí, sí, ¿no? Deja que los niños Deja que los niños Por aquí Deja que me dieron un bebé Dale, dale, dale Duro, duro Eso Agarra su pajita de palma Si le sale el chanchito Lo agarra y vámonos Sí 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 Más ayuda Mira la pendejada de decir que voy a hacer una fiesta ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, pues! ¿No te ayudo? No, sí A ver, mamá, yo te ayudo Uy, papá ¿Este para el que era? No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Había tocado algo ¿Aquí? ¿De acá? Ya salió ya Ya se lo sacó ¿Y el primer try? Ay, no Ah, pues es solo uno atrás Y te lo cobraron como que traía cuatro Dijo del diablo Lo atiendo a estrellita esa Aquí está dentro No, no lo escupa, a ver Este día estaba metido Ahí estaba metido Mira, mamá Aquí estaba, mira Voy a comer el... ¡Oh! ¡Muy lucky! Bueno, a caer el... En el dos intentos, mira A usted le tocó pagar la roca ahora Y quiero ver el peligro con pez 40 pesos nos costó No, él sabe... Sí, la payaría Ya, la payaría ¿Quieres un jamón? Dios, ¿le puedes dar un jamón a la mina? Por favor, no A ver, sí ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!